vale vamos vamo trabajo 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 rápido 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 No miro nada no miro nada dale dale Vamos 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 Ataco uno ataco el otro despacito despacito trabajo Más continudad machote, más continudad más continudad, más continudad despacio, despacio Eso vamos, vamos más continudad, más continudad Despacio 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 vamos Sigo, sigo, sigo... eso ahí Sigo, cantidad, cantidad, coyote No, potencia, vamos, ahí, seguí tirando Cuatro, cinco, seis, siete Vamos, vamos, que termino Sigo, 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 sigo Eh, seguí, 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 plantate, plantate, coyote Plantate, plantate, está tirando espacio Eso, ahí, eso Vamos, vamos, sigo, sigo Continuidad, 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 coyote, continuidad Sigo, no te vayas Plantate, diez segundos Vamos Sigo, 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 sigo Cambio, coyote, está para atrás Dale, está grande el coyote Mirá vos también el coyote, dale Pasito, coyote, pasito Eso, cantidad, cantidad, cantidad Pasito, pasito, trabajen Sigo, 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 continuidad Despacito, pasito, vamos Más cantidad, más cantidad, cantidad, cantidad Espacio, espacio, trabajen los dos Plantadito, plantadito, plantadito Treinta segundos, vamos Espacito, espacito, trabajen, vamos Falta aprender a trabajar eso Vamos a ver Dos 15 Vamos, despacio, despacio, trabajen, despacio Vamos, cantidad, 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 cantidad Vamos, cantidad, cantidad, cantidad Y diez segundos Sigo tirando, sigo, 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 sigo Sigo tirando, sigo tirando ¿Tiempo? Cambio ¡Gracias!